Hola a todos, ¿qué tal estás? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio nuevo de Sombras de Mordor. Bueno, vamos a continuar un poco con la historia ya, porque el otro día, resumiendo un poco, estuvimos por aquí matando a Urbux y descubriendo un poco el mapa. Entonces mi idea era ir aquí directamente, ¿no? A la misión de historia. El tema es que ahora mismo estoy aquí y debería pasar, quizá, no sé si, pillar esta atalaya y luego ir por aquí. O directamente ir al camino fácil y pim, pim, pim. No sé, lo vemos en otro camino, ¿vale? Entonces, vamos a bajar. ¿Puedo bajar a saco, no? Ok, sí. ¿Y dónde está el horno? Ah, vale, aquí hay dos. Y están ahí, hay dos también. Veo una flecha por aquí. Creo que estoy a tope de poder de flecha. Vale. A ver. Uy. Vale, venga, acá me ven. Joder, ¿no me ven? Pues mire si me... Sí, hay tres, tío. Buah, como la lío, tío. Siempre igual, ¿eh? ¿Y este quién es? Mormont, si lo haces de carne. Mormont. Es genial, ¿eh? No, no la lío, tío. Nada, nada más empezar ya... Empezamos con... Cuidado, bicho. Coño. Que no puedo cogerlo. Por alguna razón... No me deja agarrar. Venga, va, a ver si... Poco a poco lo voy a quitar en tu vida. No sé qué acabo de hacer. Ya. Sabrás que ni idea. A ver. Con esto, ¿qué haces? Vale. Ni idea. Muere, como viviste. Ahora, a ver. Ahora, tomo el óculo. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué me han dado? Algo para la daga. Favor de la dama, nivel 15. Joder. Estamos a recuperar un 25% de salud. A completar, debilitar o marcar. Este está guay. ¿Y cuál tenía antes? Buah, no lo sé. Poder más 13. No está mal. Quizá ahora puedo... Puedo sumarme una mejora o qué. No, aún me falta. Me falta. 86. Me falta un montón, aún. Vale, vamos a ver. ¿Dónde hay que ir? Venga, vamos a ver si podemos ir rápido. ¿Y este dónde sale? Ah, no, es un humano. Vale, vale. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¿Qué? ¿Habéis oído eso? Sí, ché. Tiene un fortalezo. Los dos le dan a la alarma. ¿Se me escapa o qué? Esto es una fortaleza. Esto es una fortaleza, tío. Entonces, ¿cómo cojones? Gracias, Montaraz. Madre mía. ¿Y cómo cojones paso por la fortaleza? Vale, veo dos cosas. Veo las moscas estas. Entonces, me interesaría tirarlas abajo y matar cuantos más Urux posibles. Entonces, no pueden detectarme. Porque si detectan, dan la alarma y se lía pardísima. Pero pardísima. Entonces, quizá lo más fácil sería recto. Pum. Y luego por aquí. Para no tener que pasar por toda la fortaleza esta de aquí. Que es lo que veo que es. Bueno, vamos a ver. A ver. Si disparo a esto. Vale. Ahora que no logro. Bien, bien. Si os fijáis la voz de los orcos. Es la de Junkrat de Overwatch. Es curioso. Vale. Creo que no me quedan más flechas. Sí, me queda una. Me queda una. Creo. No, qué tonto. Qué tonto, qué tonto, qué tonto. He disparado en la pared. Estoy hecho normal. Vale. Veo muchas moscas. Entonces, creo que la idea es esta, ¿no? Es ir pasando con las moscas. Ahora sí. Vale, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a ver cómo está esto. Ahora podría subir. Podría subir. Coger un poco de altura. Y ver cómo está. Dispara las carnadas. ¿Qué son las carnadas? Venga, por aquí, ¿no? Que me puede joder la vida. Vale. Vamos a ver. Cargar puntería. Veo que hay un horde aquí delante. Dispara las carnadas. ¿Dónde están las carnadas? No tengo ni idea. Por aquí abajo no hay nada, ¿no? Pero, ¿y la flecha dónde está? Debe estar abajo. Debe estar a nivel debajo. Aquí hay un humano. Aquí hay más moscas. Y la A. ¿Por qué me lo marcas, tío? Vale, aquí hay un montón de orcos, por lo que veo, ¿eh? Pero un montón aquí delante. ¿Por qué el cocinero no nos ha dado otra cosa que sopa de araña? He oído que habían ordenado racionar la carne del... Sopa de araña. Qué puto asco, ¿verdad? Pero qué asco. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un poco. Aquí hay uno. Saca ojos. Joder, qué majo. Vale, aquí hay uno. Hay un tochillo de estos. Hay alguno más por aquí. Aquí hay otro. El apestado. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? Nada, nada, nada. ¿Y esto blanco qué es? Vamos a usar tirolina. No me la quiero jugar aún con la tirolina. Es que hay un montón de cosas, tío. Vale, quizás desde aquí podría disparar a eso. Y se cae. Y molesta. Sí, perfecto. Ah, vale, la carnada es esto. Vale, vale, lo pillo. Si disparo esto... Vale, salen los bichos estos. Entonces puedo hacer un poco de... Un espectáculo. ¿Puedo usar por aquí? Ah, vale, muros debilitados. Debe ser esto, ¿no? Sí. Vale, guay. Nada, nada. Vale, aquí hay un montón de... Tengo miedo que si subo... Me vean. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, quizá... Por aquí... Bien. Vamos a ver. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Por aquí que puedo usar para más... En mi opinión... Ni carnada, ni carnada, ni nada. Ni carnada, ni carnada, ni nada. Tengo que haber alguna manera de... De cargarme. De cargarme. ¿Qué susto? La aparición soy yo, ¿verdad? ¿O qué? Aquí hay un montón de... ¡Uy, hay un montón, tío! Pero... Perfecto porque... No sé si llego... O llego algo justo, ¿eh? No, no llego. No me deja. ¿Y por aquí? Aquí sí, ¿no? Baño. Vale, nada por culo. Otras quemaduras. ¡Hostia! No, 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 no. La arma no. Me la he liado, tío. La he liado, pardísima. La he liado, pardísima. A ver, hombre. ¡No! Pero bájate, tío, por favor. Corre, 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 corre. Si me pongo aquí, ¿qué tal? No, 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 no. Ven aquí. Que no te ven tus amigos, va. Ven aquí. Vale, bien. Hostia, están matando humanos, tío. Vaya cagada. Están matando humanos. Uff, la he liado muy parda, eh. La he liado muy parda, tío. Si había oído esos ruidos extraños, pero me gritó y me amenazó con cortarme la lengua. Estará preocupado. No sé qué hago. ¿Esto es de mantener? ¿Qué coño es? Mantener, ve. Pero creo que están ya un poco calmados, eh. Por lo que veo. Pero voy a aprovechar que hay dos bichos ahí. Hostia, no tengo... Oh, qué putada. No tengo flechas. No sé qué son esas extrañas torres, pero a esta Kuga le hicieron perder la cabeza. El Capitán tuvo que... Vale. Por favor, ¿cómo subo, chicos? Venga, voy a ir por detrás. ¿Eh? ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Hostia, que hay un animal ahí, tío. ¿Es por aquí? ¿Subes? Un poco más... Para arriba, para arriba. Quizás sí, quizás no ¿Qué más dará? Nos he hecho un gran apresarado de todas formas Ahí, ahí Vosotros, pasad de mí Pasad de mí un rato Baja, baja Baja un poco más Baja un poco más Perfecto Entonces, pillo puntería Me están buscando, eh, tío Uff, que te peña Uff, algo ha pasado, eh Me ha visto alguien Aterrorizado Uy, no Pues vale ¿Cómo lo puedo liar más? O sea, me refiero A que pasen un poco de mí Pero creo que ya está ahora, eh Veo lo de la fortaleza Está en blanco Entonces, en principio Ya no me están buscando En principio Subir un poco Creo que lo que es A ver, ha escapado Vaya Ese herrero no me arregla las armas Como es debido Bueno Porque no sabe Deja de quejarte Y haz algo al respecto Si no quieres que le cuente Lo que andas diciendo A sus espaldas ¿Y si escapan qué pasa? O sea, me refiero Si escapan que... No sé No sé No sé, la verdad Vale, vamos a ver Hostia, me van a ir a continuar Hola Se ha quedado quieto Tengo un par de bichos por aquí Alguien intentando Se quiere una flecha Vale, va Perfecto Voy a pillar la flecha esta ¿Dónde vas? Oh Dios Oh Dios Oh Dios Estos sustos No me los hagas más, tío No puedo Claro, a ver Yo intento hacer rollo Assassin's Creed ¿No? Saltar hacia otro lado Esas cosas Pero no Esto no es más Assassin's Creed Vale, bien ¿Para arriba, para arriba? Sube Sube Payaso, es un puto vago Hay una hoguera Y hay muchas cosas Hay una... Todas son puertas que puedo destruir, ¿no? Si la lia por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hará con la aparición cuando lo muere? Oh Dios Vale Alí va Madre mía, tío No hay manera de... Vale, va Vaya, me la juego o qué Voy por ahí abajo Es que no sé si estos me van a ver Me van a ver Y si me dejo de la fortaleza Y voy por allí, tío ¿Dónde coño estoy ahora? Hay una lucha de poder Aquí una atalaya Aquí hay un Capital O jefe, no sé coño Tengo ni idea, de verdad No sé cómo continuar Hay tantas cosas A ver, amigos ¿Dónde estáis? Allí hay o no? Pero no puedo llegar, tío No soy Superman Este sí que me lo cargo Porque quizá me jode la vida Vale Muerte con arco Voy a dejar caer un poco Vale Bajamos un poco Bajamos un poco Bajamos un poco Y bajamos un poco Venga Bien No sé qué me ha visto Ah, este de ahí Hay dos Entonces, ¿qué? Están mirando para otro lado La próxima vez que me andades No seré nada mal ¿Cómo veis si subo por aquí? ¿Me verán o qué? ¿Me la juego? Venga Vaya salto Es que pega, tío Aquí hay un Perfecto Flecha Aquí también hay una flecha Oh, estoy full Estoy full Perfecto Vale, ¿y este quién es? Va, yo Lo ha visto Lo ha visto Va, voy a ponerlo Mira qué bicho Está con arquero El devorador Pero qué caras tienen Tío, estos orcos Vale, vale Ya está No puedo Con esto, ¿qué hago? Y la verdad es que tengo ni idea ¿Tú no es? No hay ninguna manera de No hay ninguna manera de Han visto, ¿eh? Mira Por ahí Hay una lucha de poder aquí Va, es bueno Ah, mira Coges Perfecto Vamos a la atalaya esta Vamos a forjarla Venga Vale, perfecto Hay una lucha de poder Derrota Para ganar recompensa especial Pues quizá Pero No será muy difícil, ¿no? Supongo ¿Qué? ¿Qué hacemos? Es que seguramente Me harán ir a la La fortaleza Aliar la parda Y ahora La lucha no me parece Quiero, quiero misión, tío Que sea Quiero avanzar en la historia Porque Porque no he hecho nada Vale Una hierba que necesito Está cerca Ya la veo Pero Pero esto de las hierbas Son misiones secundarias No Ya no Pero para piso Uff, es que mucha peña, tío Mucha peña Hay un arquero Los arquero Es mejor Vetarlos fácil O sea, rápido Venga Uff, cuánta peña No, 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 no No estoy No estoy Fortaleza de afuera De No sé qué Buscadme, buscadme Vale Estos son los que tienen información El segundo El gusano ese A ver si le podría sacar Ese cobarde ha escapado corriendo Quiero información Quiero información Quiero información No A ver Que soy tonto, tío Soy un normal Madre mía Ay, en fin Hay un montón de uros Que se están pegando Con Con un bicho Entonces Para vosotros todo Ven, ven ¿Es el montaraz? No ¿Vienes o no? Buena Toco a ti Vale, hay un montón de peña Entonces Quizá Lo suyo sería Mira, aquí hay otro Otro bicho con información Hay muchos, coño Mirad Lo han asesinado Pues ahí Los quedáis, chavales Vamos para arriba Caray, bien por él Mira aquí hay Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Que hay dos urux ¿Se puede atraer? ¿Para escalar o qué? ¿Pueden escalar? Creo que no No, no escala Entonces Yo lo mataría Con chihilo ¿No? Empiezo a oír cosas Yo también Me he visto algo ¿Sí? ¿En serio? No Era con chihilo Vale, ya está Vale, pero aquí parece Que no hay Aquí hay una cosa ¿Qué es esto? Una hierba ¿Puede ser? Mmm, sí No sé para qué es Pero bueno Vale, ahí parece que Hay otro Está peleando con Un perro de esos Asquerosos A ver Venga Me queda poco Para llegar Queda poco Entre comillas Ya lo veo Está 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 ¿Está atado? ¿Está como un muerto? ¿Puede ser? Creo que por aquí arriba Hay un Hay un ardero Está atado Sí, sí Lo veo Entonces habrá que ayudarlo Quizá no es Información de algo ¿No? El tema es que hay un montón De bichos Quizá debería cargarme Primero al Al arquero Vale, vamos a ver Entonces mi idea sería Exacto Aquí está el El arquero ¿Han visto o qué? No, no Pues que hay mucha peña, tío Mucha peña Sí, sí Ya te he visto, tío Ya sé que estás aquí Pero tus amigos No te engañarás Al contrario que es esclavo Proscrito y salvaje ¿Qué esclavo? ¿Este? ¿Qué? ¿No la jugamos ya? Los hombres solo pudieron construir Parte de la carretera asignada ¿Qué es un gusano? Habla, habla con Ratback si quieres saber dónde está la mano negra Seré un orco Pero soy más honesto que la escoria proscrita Vale, venga Se han ido ¿Y cómo me activo esto? Con esto, ¿no? El espíritu de Mordor Los Urux de Sauron abusan implacablemente de los orcos menores En sus violentas luchas de poder Investiga cómo el poder del espectro puede aprovecharse de esas luchas Sometiendo a las mentes débiles Para destruir las fuerzas enemigas desde dentro La mente de un orco puede brillar como una almenara en llamas de debilidad Ay, perdón, perdón, perdón Vale, vamos a ver Quizá lo ponemos desde nuestro lado o algo Acércate si quieres a la mano negra Es que me cuentas Esa chusma esclava vierte veneno en tus oídos Pero si cortas esas cuerdas Ratback te lo contará todo ¿Qué puedes saber tú? Que no supieran esos orcos muertos Adelante, maldito perro ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada Tal vez te conceda tu deseo Y acabe con tu miserable ¡No, no, 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 no! Bromeaba Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco Con menos futuro que yo ante un grau Ratback te enseñará a entender a los orcos Haré que tu plan funcione Vamos a averiguar lo que sabes Usé L para seccionar a Goroth Goroth, sí Una información descubierta Vale, capitán veterano Buscando la bestia progreso y supremacia Vale, no tengo nada más Los capitanes Poder 5 Flojito, ¿no? Fuerzas y debilidades Vulnerable a las bestias montadas Puede morir instantáneamente por remates de bestias montadas O sea, es interesante La eterna visión del oscarago O sea, los bichos estos que podemos montar Vale Perfecto Y las fuerzas Simulen ataques a distancia Ataque potente Ataque cuerpo a cuerpo de engaño No se puede ser Contraatacarse Y líder de ban Tiene un grupo de adeptos Para hacer que hay un cuidado Y nada más Vale, perfecto Ya lo sabemos, tío ¿Lo has visto? Venga, va Tu problema, Montaraz Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección ¿No es así? Yo iría por ellos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares Y lo saben Puedes encontrarlos Oh, sí Ratback te mostrará el camino Si tú me ayudas Yo te ayudo No me hagas lamentar este acuerdo Maravilloso Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Primero Tengo que ocuparme de cierto, capitán Y de algunos caracors Ven conmigo, Montaraz ¿Por qué remedio? Sigue Ratback No son de fiar Esos esclavos te apuñalarán por la espalda Anda solo Al menos un Uruk lo hará de frente Probablemente en la garganta Tenemos objetivos similares, Montaraz Tú quieres matar al capitán Pero alguien tiene que ocupar el puesto Alguien como Ratback Ajá, sí ¿El tal Goroth está al mando? Sí, de este campamento Pero no es un caudillo Ellos responden ante la mano negra Ya verán cuando llegue al círculo de la mano negra Hacerse capitán es tan solo el primer paso del plan de Ratback Para convertirse en caudillo Luego, prepárate para romperle el cuello ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No has escapado, Escoria! ¡Que no tengo su mente! Ah, vale Los enemigos defensores Los defensores bloquean los ataques frontales Y debes atacarlos desde atrás Vale Lo pillo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dejad al gusano! ¡Y véoslas conmigo, Uruk! ¡Cuánta peña! ¿Dónde vas? ¿Dónde apuntas, amigo? ¡Inmovilitarlo! ¡Cuidado con este! ¿Dónde está Ratback, tío? Se estaba estapillando, de verdad Vaya, voy a por él Voy a por él ¡Vaya por él! ¡No! 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 Sí, sí, voy, voy, voy ¡Voy, voy, voy! ¡Uy, tío! ¡Qué le he pegado! ¡Jaja! Va, tío! Comete, ¿no? ¡Por detrás, va! ¡Voy, voy, voy, voy! Vale, está muerto Y me falta el... Ya está, están tenidos Ahora imagina que todos estos cuerpos son Goroth Visualiza tu objetivo Goroth lleva años detrás de Ratback No es más que un pedazo de estiércol Se han estado peleando desde que Ratback tiene uso de razón ¡Pero Ratback nunca gana! La última vez lo tiró al foso de los Karagors Todos se reían mientras las bestias lo zarandeaban como si fuera un ovillo Pero... Goroth va a pagar por ello Ese pedazo de estiércol Lo pagará Es curioso como hay... Las fluches internas entre... Entre... Entre orcos Déjame adivinar ¿Crees que yo debería abrir esos rodines? ¡No huele bien! Goroth siempre está ahí ¡Nunca se va! ¡Jamás! ¡Vas a ver dónde orina! ¡Oh! Eso explica el olor Mantente a cubierto Yo me ocupo de que degraden a tu capitán Un plan fantástico Tu matas y yo espero Una estrategia genial El capitán Goroth está ahí arriba Ya tengo ansia Ansia de venganza Vale, pues ya tenemos nuestro objetivo Si es matar a Goroth Para que Ratback ocupe su liga Su lugar Entonces así ir subiendo poco a poco Pues que tal chicos si dejamos el... Me esconde un poco por si acaso Y este de aquí no me fío Me voy a esconder en un sitio Aquí Aquí no me ve nadie Perfecto Perfecto Pues tal chicos Que tal si dejamos el capitulo aquí Y nos vemos en el siguiente capitulo Que iremos a por Goro Así que... Hasta el siguiente capitulo Adióu